Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de las diferentes plataformas que tenemos a tus órdenes en Central FM y vamos a darle la más cordial bienvenida a Giselle Torres, ella es cantautora, está sacando este nuevo sencillo que se llama Fin del Mundo y la recibimos con todo nuestro cariño. ¿Cómo estás Giselle? Muy buenas tardes ya. Hola Dore, ¿cómo estás? Encanta de la vida, encanta de platicar contigo y muy contenta de hablar de tu sencillo El Fin del Mundo que aparte es un tema que a estas alturas ha sido espérame tantito. Sí, la verdad que sí, me inspiré en estos momentos definitivamente. ¿Verdad? Y cuéntame de qué va, cómo nace, cómo lo escribes, ¿en qué momento de tu vida te encontrabas Giselle cuando sacas este tema? Bueno, esta canción me inspiré en cuarentena, de hecho yo estaba en cuarentena escribiéndola en mi cuarto y pues salió porque como sabemos este año ha sido difícil para todos, pero también nos ha enseñado que debemos aprovechar cada momento con las personas que amamos. Entonces, pues esta canción se trata de aprovechar cada momento y decirle todas las cosas que le tienes que decir a esa persona que quieres y pues obviamente antes de que saca El Fin del Mundo. Sí, es que justamente estábamos hablando hace unos segundos eso con Miriam Cervantes, ¿no? Creo que este año nos ha hecho entender que no es el pantalón nuevo ni te lo pusiste, no es el zapatito nuevo ni te lo pusiste, no es un tema de materialismo en una era consumista, ¿no? No es traer el celular nuevo, ya te da igual. Es tener a las personas que amas cerca de ti y este año también nos dimos cuenta de otra cosa, que hay gente que tóxica alrededor de ti, que estaba alrededor de ti, que dijiste, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué porque no soy feliz, ¿no? Y decidiste tomar ese paso a la felicidad. Con base en muchas cosas, entre ellas eso, dar las gracias y estar con la gente que quieres. ¿Quién te ha funcionado? Giselle, digo, me imagino que tú, como todos, pasaste por momentos álgidos de depresión, en donde te encontraste contigo en el espejo y dijiste, oh, God, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué realmente valgo la pena? Tantas cosas, ¿no? ¿Quién te salvó a ti, Giselle? ¿Quién te salvó? Sí, definitivamente este año, por estar tan sola y estar en cuarentena, obviamente creo que ha afectado a mucha gente y también nos ha dado tiempo para, como tú dijiste, reflexionar y encontrarte a tú misma. Y la que ha estado ahí siempre a mi lado ha sido mi mamá. Ella está aquí en Los Ángeles con mi mamá y ella me ha ayudado en todo, me ha apoyado en todo. Y sí, la verdad, no creo que he podido pasar por este año si no fuera por ella. Sí, ¿no? Que una mano amiga, una mano aliada, alguien que te diga, no te preocupes, todo va a estar bien, todo es pasajero. Hay cosas que duran más, hay cosas que duran menos, pero pues ahí está. Y aprovecha también para sacar tus sueños y hacer todo realidad. Que fue tu caso también, Giselle, porque sacas este tema del fin del mundo con un video asasazo, súper editado. Qué bien producido está. Cuéntame del video. Muchas gracias. Sí, bueno, este video, normalmente en todos mis videos siempre me gusta trabajar la idea con mi mamá y luego hablamos con el director y pues ahí me gusta como planear las escenas y todo. Y en este específicamente quería hacer algo súper diferente de lo que he hecho antes. Entonces, por eso hay como tipo, muchos efectos visuales, hay una bola en la calle, hay rolitos, todo eso. Y quería hacer algo, algo bien diferente y padre para que obviamente no sea el fin del mundo destrucción, pero algo un poco cómico. Sí, sí, porque le das un sentido diferente. Aparte, mucho más millennial, ¿no? Desde entre los bailes y la forma de ver el mundo y la moda, te acercas más a estas nuevas generaciones, ¿no? Tiktokeras, vamos a ponerlo así, que buscan otro tipo de ediciones. Ya quieren cosas como más hechas, más producidas, más magnificentes y tal fue tu caso. Y aparte con una respuesta del auditorio así cañona, la gente le ha encantado. Sí, muchas gracias. Y sí, sí, la respuesta sobre la canción ha sido increíble. Sí, como que tienes a los chavitos allá bailando tus canciones y traes, ¿no? Peinados que ya se empiezan también a poner y tantas cosas. Giselle, me imagino que para el año que entra traes proyectos de vida. Yo quiero saber qué vamos a hacer el año que entra. ¿En dónde te vamos a encontrar Paraba? Bueno, el año que viene, de hecho, ya tengo mi próxima canción que va a salir en enero. Se llama Break Up. Y luego también tengo una película que va a salir, se llama Misfits. La acabo de terminar de grabar en Ecuador. Entonces, estoy muy emocionada para que todos puedan ver esa. Claro, pues arránjase el 2021 con el pie derecho, ¿no? Oye, y dentro, o sea, ya, ¿no? Película, leve la nieve. ¿Y cómo te va? Pues ya, sencillo, película, tengo todo. Me encanta, porque aparte eso te da pie a soñar más grande. Luego pasa que tienes un sueño y es un sueño, pues, normal. Lo cumples y entonces tu expectativa vuelve a subir y vuelve a subir y vuelve a subir. Y esto te da pie a cumplir sueños más grandes, a llegar a lugares más inesperados y a sorprenderte, a dejarte sorprender por la capacidad que tienes de hacer cosas, ¿no, Giselle? Definitivamente. ¡Qué padre! De tus promuestas que te vas a hacer para el año que entra, ¿qué serán? ¿Qué te vas a prometer? Creo que aprovechar la vida más, poder estar con mi familia más tiempo, porque obviamente este año ni he podido, no creo que vaya a pasar nada con mi familia, ya que el virus está muy mal por acá, pero sí, definitivamente aprovechar el momento, porque nunca sabes qué va a pasar. Entonces, esa es la misma. Ay, sí, gozar todos los días que despiertas, ¿no? Pues si despertaste, sacuda el cuerpazo, porque si no se pudre, ¿no? Hay que aprovechar la vida. Se acaba, de repente volteas a ver y te acuerdas y todo pasó así, demasiado rápido, hay que aprovechar. Giselle, te deseo mucho éxito en todo lo que emprendas. Te deseo una feliz Navidad, feliz Año Nuevo, grandes fiestas para ti, que ven un año espectacular. Y obviamente queremos pasar el 2021 a tu lado y será a través de las redes sociales, que ahorita está de súper moda. ¿Dónde te seguimos, Giselle? Bueno, me pueden seguir como Giselle Torres en todas mis redes. Yeah, eres ser creativo como yo, o sea, robador y feliz, ya está, cero complicado. Giselle, gracias por tu tiempo, felices fiestas. Muchas gracias, Dore. Felices fiestas. Gracias, feliz, gracias. Gracias.